En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y tenemos nuevas noticias acerca de quemas sobre un nuevo mecanismo que se va a lanzar y también tenemos novedades en el precio ya que fijaros conmigo el precio ha bajado a los 1180, de hecho hemos roto el soporte y actualmente estamos muy pero que muy poco por encima de hecho estamos actualmente en el soporte porque fijaros que hemos caído, ha vuelto a rebotar el precio pero recuerdo que el soporte estaría marcado en los 1180 y parece ser que estamos fluctuando bastante cerquita de esa línea, esperemos que el precio en este caso pues no caiga más porque por ahora pues parece ser que se está intentando quedarse en esa misma línea pero le está costando porque como ya hemos visto anteriormente y como ya sabemos hay bastantes liquidaciones en el mercado y de hecho pues esas liquidaciones aún nos han frenado, nos han cesado y actualmente tenemos el token de Shiba que está cayendo al igual que el resto del mercado, también vamos a fijarnos en el volumen ya que bueno por lo menos no tenemos esas grandes liquidaciones en las últimas horas, aunque sí que es verdad que durante el día 13, o sea hace un par de días ha habido una gran liquidación que por eso el precio pues justamente cayó en esa vela actualmente el token de Shiba se encuentra en un menos 3% pero también tenemos el Bitcoin Ethereum bueno básicamente tenemos el 99% del mercado cayendo en el día de hoy, no solamente el token de Shiba así que bueno pues esperemos que con las noticias que van a venir, esperemos que el precio pues poco a poco pueda ir mejorando recuerdo que también tenemos aquí la resistencia que estaría marcada en los 1800 y esa resistencia pues en este caso no la comentamos mucho porque actualmente estamos muy muy lejos de poder romper esa resistencia más de 600 puntos lo que tendría que subir el precio para poder romper esa resistencia así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias sobre el token de Shiba, si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag Shiba vamos a arrancar con las noticias, fijaros que ShibaBurn que es un portal, bueno es una página web que va rastreando las quemas que se va realizando, las va recopilando, ha lanzado una nueva aplicación para Android y para iPhone, vale, para iOS y en este caso vamos a poder quemar miles de millones de tokens de Shiba, con esto vamos a poder acelerar aún más esas quemas aquí abajo pues tenemos toda la información y como estamos viendo pues parece ser que ya está lanzada la aplicación de ShibaBurn vale, y también tenemos la aplicación de radio, estas dos aplicaciones van a poder contribuir a esas quemas para aumentar el ratio de quema y como estamos viendo es que están lanzando de continuo esos proyectos para poder aumentar más esas quemas como decíamos, miles de millones de personas podrían contribuir como dice esta noticia con Shiba Inu Burn, vale, que es esta aplicación de aquí, vale, muy pronto dice, ya que el conocido sitio web de seguimiento de ShibaBurn, ShibaBurn.com que es la página web oficial dice, anuncia su plan para lanzar una aplicación oficial de ShibaBurn Radio en Alexa, Skill, iOS, en este caso iPhone y Android o sea, esta aplicación se supone que va a estar ya lanzada y esta también de radio que también va a contribuir a esas quemas porque como sabemos dentro de la radio pues ellos cobran una X cantidad y por esa X cantidad que cobran por utilizar la radio por escuchar nosotros la radio, por utilizar su radio, ellos cobran pues una X cantidad y esa X cantidad pues un X porcentaje lo van a destinar a las quemas. Aquí seguro que me están diciendo es que ya han lanzado otro proyecto como decíamos que es de ShibaBurn Radio dice, una nueva estación de radio en línea que reproduce la música más reciente. De hecho, la radio creo que ya estaba dentro de Skill si no me recuerdo y aquí abajo nos lo va a decir, vale, bueno perdón, en TuneIn, vale, en TuneIn ya está disponible la radio de ShibaBurn, vale de hecho pues fijaros que cuenta con más de 75 millones de usuarios TuneIn, vale, o sea que estamos hablando de que es una plataforma muy grande de radio y que en este caso vamos a poder obtener bastantes usuarios y con ello pues también vamos a aumentar mucho más el ingreso y con ello pues también el ratio de quema. Dice, los propietarios del sitio web afirman recibir más de 70 millones de visitas mensuales y 4 millones de visitantes únicos en un mes. Cada visita al sitio web contribuye a quemar SHIB. O sea, ellos por cada visita que hacemos en ShibaBurn, vale, que es la página web, vale, ellos van a recibir pues una cantidad, vamos a poner aquí ShibaBurn, vale, para que vayamos a la página web y lo que, para que lo veamos todos, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a entrar en lo que es el sitio oficial. Ellos aquí ahora mismo pues van, van obteniendo ingresos por esta publicidad que aparece aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, también puede aparecer en los laterales pero a nosotros ahora mismo nos aparece aquí abajo. Ellos por cada visita que ellos reciben, lógicamente van a recibir una X cantidad por el anunciante, ¿no? Y ellos lo que van a hacer es estar quemando pues X cantidad cada mes. De hecho, pues también esta publicidad también por ella cobran y como decíamos, pues van quemando cada mes. Aquí vamos a poder ver también otra información interesante como puede ser el total de tokens quemados desde el suministro inicial, ¿vale? El suministro máximo, el total y también tenemos aquí el total sopli, ¿vale? O sea, el total del suministro. Y aquí tenemos actualmente los tokens que están en circulación. O sea, estos tokens son los que tenemos actualmente en circulación. Y estos son los que tenemos en staking, los que están bloqueados, ¿vale? Están fuera de la circulación pero que podrían volver a circular en caso pues de que se quite el staking que actualmente pues tienen, ¿no? Fijaros que el ratio de quemadas en las últimas 24 horas ha aumentado un 740.000 por ciento. Perdón, 740.000. Perdón, 740 por ciento. No sé por qué decía 740.000. Es un 740 por ciento. Y fijaros que se han quemado en las últimas 24 horas más de 152 millones de tokens de Shiba que como sabemos, pues poco a poco esperemos que vaya aumentando mucho más este ratio de quemas junto con el lanzamiento de Shibarium que va a llevar ese mecanismo de quema automatizado con estas plataformas que se van a lanzar y esperemos que el precio pues también pueda despegar. Así que nada chicos, espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo.